Ahí viene la plaga, le gusta bailar Ahí viene la plaga, le gusta bailar Y cuando está recandrondeando es la reina del lugar Mis calles me dijeron que no huele rock and roll Si te vemos con la plaga, tu domingo se acabó Ahí viene la plaga, le gusta bailar Y cuando está recandrondeando es la reina del lugar Vamos con el culo, pues yo me quiero casar No es que seas muy bonita si no te sabes bailar Ahí viene la plaga, le gusta bailar Y cuando está recandrondeando es la reina del lugar Y cuando está recandronde es la reina del lugar Y cuando está recandronde es la reina del lugar Ahí viene la plaga, le gusta bailar Y ahí viene la plaga, le gusta bailar Y cuando está recandrondeando es la reina del lugar Mis calles me dijeron que no huele rock and roll Si te vemos con la plaga, tu domingo se acabó Ahí viene la plaga, le gusta bailar Y cuando está recandrondeando es la reina del lugar Y cuando está recandronde es la reina del lugar Y cuando está recandronde es la reina del lugar Y cuando está recandronde es la reina del lugar Y cuando está recandronde es la reina del lugar Y cuando está recandronde es la reina del lugar Gracias.